¡Epa, compadre! ¡La hojilla! Estamos en la hojilla. Hojilla, hojilla, ¿cómo es que dice la propaganda aquella, Nicolás? Hojilla, raspa pa'lante, que duran hasta que aguante. Mario, ¿qué tal? ¿Cómo está la hojilla hoy, chicos? Anoche te estábamos viendo, Fidel no se pierde la hojilla. Rumbo al socialismo, con Chávez, con Chávez, todos somos sus hijos e hijas. El pueblo es el hijo de Chávez. ¿El mensaje para la hojilla, para la continuidad? La hojilla, la hojilla. Bueno, la hojilla es el programa más visto de la televisión venezolana, sin lugar a dudas. No lo digo yo, lo dicen los números. El programa con más credibilidad que hay. Y Mario Silva es un gladiador, amado por el comandante Chávez, Mario Silva, amado por Chávez. Valiente, gladiador, inteligente, gladiador, él y todo su equipo. Así que, honor a Mario Silva y a su programa, La hojilla, que en vida del comandante Chávez, en este planeta, digamos, en vida terrenal, bueno, lo defendió con todo, pues. Con todo, con los codos, con las uñas, con la verdad, con todo, siempre lo defendió. Gracias, Mario Silva. Gracias, hermano. Bueno, yo además de cristiano, yo no soy solo cristiano. Yo soy un revolucionario y también soy marxista. Asumo el marxismo. Revolución es el sentido del momento histórico. Es cambiar todo lo que debe ser cambiado. Es igualdad y libertad plena. No se trata de solo de hablarlo y proclamarlo. Hay que construir el socialismo. Nuestro socialismo en el siglo XXI, en Venezuela, en el marco de América Latina y en el marco de los acontecimientos mundiales. No se trata de solo de hablarlo y proclamarlo. La situación de hambre, que también están viviendo en nuestras calles, en la situación de salud. Tiene que haber un fondo común de todas las naciones amigas de Colombia y de las naciones que permitieron, que han permitido la dictadura de Hugo Chávez y de Nicolás Maduro en Venezuela. Y ojalá algún día, pronto, a alguien se le ocurra pegarle un tiro a Nicolás Maduro. Muy pero... Soy candidata al Senado de la República por el Centro Democrático con el número 52. Me mantengo en la misma posición que dije ayer en el foro. Creo que Venezuela necesita urgente una intervención. Todos los destinos de los líderes, asesinos, dictadores en el mundo entero, solamente merecen un final. Salir de la paz de la tierra. Absolutamente necesario sacarlo de la paz de la tierra. Me mantengo en la misma posición. Soy la número 52 al Senado de la República por el Centro Democrático. Estamos ante un dictador de talla mayor, como un Stalin, como un Hitler, como un Pol Pot, como tantos otros en la historia que el único destino de un dictador sangriento no debe ser morir en una cama de viejo. Debe ser judicializado, debe ser condenado, debe ser rechazado por todo el mundo. Estos tiranos, a lo largo de la historia, han demostrado que nunca han tenido la intención de acatarse a una justicia. Por lo tanto, ellos terminan siempre muriendo en su propia ley. Y la propia ley es por la cual debe morir una persona como esta. Por lo general, siempre terminan muertos a manos de personas que son su círculo cercano, gente que se voltea y terminan aliquilándolos. Y terminan, obviamente, con un tiro en la cabeza. O una intervención militar no es precisamente como para llevar flores a un dictador. Una intervención militar, los militares tienen armas, las armas por lo general son pistolas, fusiles, y estos fusiles tienen balas. Las balas son tiros, que terminan siempre con la humanidad de una persona de estas, que ni siquiera tiene humanidad. Candidata, tenemos que hacer una pausa pequeña, pero por favor acompáñenos un rato más. Usted fue secuestrada en el año 99, y si no me equivoco, el 12 de abril de ese año. Usted viajaba en un avión de avianca junto a 41 pasajeros. 6 guerrilleros del ELN toman ese avión, usted estaba en ese avión. Y le pregunto, cuando usted insiste en no retractarse de una aseveración tan polémica como esa contra Nicolás Maduro, ¿no le da miedo que Nicolás Maduro sea amigo de esos mismos guerrilleros que la secuestraron una vez? Por un mejor mañana y un futuro más brillante, ya lo dijo el comandante, pleno como luna llena. Nicolás Maduro, conductor de las victorias, va guiando a Venezuela, por la paz y por la gloria. Por eso es que ahora tenemos la fortaleza, de contar con la nobleza, de un ser justo y combatiente. Nuestro presidente, hombre obrero y de los barrios, él sí manda con su pueblo, porque es revolucionario. Todos con Maduro, lealtad y futuro, y el pueblo manda con Maduro, eso es seguro. Todos con Maduro, lealtad y futuro, y el pueblo manda con Maduro, eso es seguro. Buenas noches, ¿cómo están todos? Bienvenidos a Logilla. Esta noche tenemos un invitado especial vía Skype, pero vamos a hacer un comentario inicial. Primero que nada, agradeciéndole al almirante en jefe, Remigio Ceballos Hichazo, comandante estratégico operacional del CEO FAN. Nos envía una carta de invitación. Tengo la honra de dirigirme a usted en la oportunidad de enviarle un caluroso saludo bolivariano, revolucionario, antiimperialista, zamorista y chavista. En nombre de la gran familia de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, y el mío propio a la vez hago propicia la ocasión para hacerle llegar una cordial invitación como ponente. Me marco la celebración del quinto aniversario de la siembra del Comandante Supremo de la Revolución Bolivariana, Teniente Coronel Hugo Rafael Chávez Frías, cuyo tema es el legado del Comandante Supremo, Teniente Coronel Hugo Chávez, Hugo Rafael Chávez Frías. Evento a realizarse en el Teatro de la Academia Militar del Ejército Bolivariano el día lunes 5, lunes 5 a las 9 de la mañana. Bueno, agradeciendo la atención presente, muchas gracias al almirante en jefe Remigio Ceballos y Chazo, muchas gracias por la gorra también. Bien, comencé con este video porque, no porque me importe, esta es una, un personaje medio oscuro ahí en Colombia, anda, anda haciéndose propaganda, propaganda para, como candidata al Senado. Por el partido de Uribe, de Álvaro Uribe. Bien, entonces no hacer mucho énfasis sobre la opinión de esta señora que tiene una larga carrera de escándalos. Pero de ahí a, pero sí me llama la atención que en Miami estén tan desesperados, que una carlangola continúe haciendo de este tipo de personajes, los haga virales. Y sobre todo nos da a nosotros un, nos da idea de cómo está, de cómo está la oposición venezolana. Que estuvo todas estas dos semanas con Rex Tillerson casi que montado en un altar. De las prendidas y todo, te estoy llamando a la intervención. Desde Washington, el señor Trump abriendo la boca demasiado. Y sobre todo haciéndose una campaña muy, pero muy dura en contra de Venezuela. En la que han venido participando no solamente presidentes, presidentes de gobiernitos. De pueblos que están en este momento circunstancialmente en gobierno en América Latina. De nuestros pueblos, esos pueblos hermanos. Lamentablemente con ese tipo de presidentes. Pero llama la atención, no es solamente la propaganda. Y luego vamos a hablar hoy con Giuseppe de Corzo. Él es director en políticas públicas de la Universidad Simón Bolívar. Profesor agregado de la UCB. Es profesor de la Universidad de Buckingham. En la European School of Economics, Campus Milán. Profesor del Colegio de Milano. Y su principal área de enseñanza es la historia económica de Venezuela. La historia económica de Colombia. Economía del desarrollo, sociología del trabajo. Economía empresarial, teoría del crecimiento. Contabilidad nacional, demografía y migración. En este último punto, demografía y migración. Es que yo quiero, invité a Giuseppe de Corzo, amigo, compañero, camarada. Al que yo le he ido haciendo consultas. Sobre todo en el área de Colombia, en el área de migración. ¿Por qué? Porque la idea es que nosotros, de una vez, con cifras. Igual como hicimos con Pascualina Curcio en su momento. En el área económica. Nosotros con cifras reales comencemos a trabajar el tema de la migración. De esa supuesta diáspora o éxodo. Le dicen por allá éxodo, le dicen diáspora. De esa supuesta diáspora que, por cierto, ahorita en tremenda entrevista al presidente Nicolás Maduro. Por parte de un chileno que le tiró con todo. Y el presidente no evadió ningún tema. Le respondió a todo. Luego vamos a hacer, el día martes vamos a hacer en profundidad un análisis sobre esa entrevista. Porque hay varias cosas, sobre todo viniendo del periodista. Que me alegra enormemente que haya venido con todo. Que no se le haya escapado nada, incluso la aseveración constante en cuanto a las preguntas. De estar siempre hablando de la dictadura, del dictador. Y el presidente Nicolás Maduro ahí, una a una, todas las preguntas las respondió. Tremenda entrevista. Debería repetirse. Y creo que es una entrevista para el análisis también. Sobre todo para el análisis mediático. Cómo han venido atacando a la revolución bolivariana al presidente Nicolás Maduro. Bien. Vamos a saludar entonces a Giuseppe Di Corso. Camarada, amigo, con el que nosotros hemos trabajado en varias ocasiones. Hemos pedido consultas. Él está actualmente en Colombia. Y lo bueno de esto, haciendo la presentación al camarada y amigo, es que vamos a responder al tema de la migración, al tema de la supuesta diáspora, al tema del supuesto éxodo, con cifras. Yo voy a ir diciéndote que yo creo que por allá no lo estás viendo, Giuseppe. Según como lo tengo en las plantillas, las vamos a ir presentando una por una. Yo te voy diciendo cuáles están mientras nos vas respondiendo. Buenas noches, ¿cómo estás, Giuseppe? Buenas noches, ¿cómo estás? Un saludo, muchas gracias por la invitación. Muchas gracias al personal técnico por la asistencia. Y bueno, un saludo a todo el público que ve tu programa. Yo no lo llamaría tanto pueblo, lo llamaría hasta la ciudadanía que ve tu programa porque es una gente organizada y consciente. Gracias, Giuseppe. Mira, vamos con lo siguiente. Fíjate bien. Aquí se ha venido planteando una supuesta diáspora, ¿verdad? Sí. Y nosotros tenemos que hacer una especie de resumen de la importancia de la inmigración, cuánto hay de verdad de esa diáspora, cuánto hay de verdad de ese éxodo y qué es realmente lo que ha ocurrido en los últimos años. Sobre todo con una población, con una Venezuela que tiene más de 5.600.000 colombianos, sea de los primeros que llegaron, sea de segunda generación o primera generación, segunda generación, etcétera. Voy a poner en cámara, Giuseppe, el primero, que es saldos migratorios por cada mil habitantes. Sí, mira, yo creo que es bueno ir de lo general a lo particular para entender el tema. En primer lugar, yo creo que el tema debe tratarse de manera racional, honesta y técnicamente. Es decir, que tú puedas verificar las fuentes de datos, que se pueda hacer comparaciones. Yo en este trabajo llevo tres años haciéndolo y ya hay una... ...con el tema y hay una segunda publicación en revisión. Entonces, si tú quieres, vamos a ese primer cuadro y explicamos qué significa. Ese es el cuadro de la migración neta, que esa información, el saldo migratorio por cada mil habitantes, esa información, la tomé yo del libro de hechos de la CIA. No sé si me estás oyendo, ¿no? Ya voy, espera un momento, ya voy, ya voy. Giuseppe, vamos a ir a un corte para hacer de nuevo la conexión, porque es bien interesante lo que vas a exponer. Te agradezco. Vamos a un corte y ya regresamos mientras arreglamos estos problemas técnicos. Bien, continuamos. Logramos restablecer la comunicación con Giuseppe de Corzo. Bien, Giuseppe, quisiera que repitiera la primera parte en donde estaba iniciando la explicación, porque uno de los datos, los tomates tú, de un libro de la CIA que se llama Hechos Mundiales. Entonces, quisiera comenzar por esa parte. El tema hay que tratarlo de forma racional, lógica, con datos verificables. Yo en esto llevo tres años trabajando, he revisado 1.532 documentos, entre hemeroteca, artículos, libros. Si tú ves el saldo migratorio de la CIA, yo no creo que la CIA sea muy propensa o muy amistosa con Venezuela. Entonces, es una buena fuente en este caso. Te darás cuenta que los saldos migratorios venezolanos, es decir, el número de personas que está emigrando por cada mil, es inferior al de Perú, al de Colombia y al de México. El promedio desde el año 2000 hasta el año 2017. Ciertamente hay un aumento del saldo en los años 2016-2017, pero eso hay que explicarlo. Venezuela es un país que tiene el 34% de su población es nacida en el exterior o son descendientes de inmigrantes que llegaron a Venezuela. Ahí están incluidas muchas personas que tienen doble ciudadanía. En consecuencia, ese primer gráfico no te habla, no te dice nada de ningún éxodo. Lo que sí hay es una emigración de venezolanos dentro de unos rangos bastante, bastante normales para América Latina, inclusive un poco inferiores a otros países. Si tú ves, México tiene mucho más inmigrantes, Colombia también. Y hay otra cosa que hay que agregar. Este es un saldo que se hace por cada mil habitantes. Es, digamos, un método que se usa en demografía y en inmigración. Pero Perú y Venezuela tienen los mismos habitantes, aproximadamente 30 millones de personas. Pero Colombia tiene 50 millones. Y México supera de largo los 100 millones. Así que la gente que está saliendo de México, de Colombia, de Perú, es mucho mayor en términos absolutos que la gente que está saliendo de Venezuela. Yo no incluí en ese gráfico otros países como Puerto Rico, donde realmente hay un éxodo en Puerto Rico, está saliendo por cada mil habitantes 17 personas. Tampoco incluía Siria, donde llegó la cifra a 100 habitantes por cada mil personas. Eso es un éxodo. Entonces, la idea del éxodo realmente no tiene un fundamento estadístico, metodológico real. Eso, por ese gráfico, se puede ver claramente. Y la fuente es una fuente, digamos, que no está parcializada por Venezuela. Una pregunta, Giuseppe. Vamos a hablar de la importancia de las inmigraciones y su impacto en Venezuela. Tengo otra plantilla en donde habla de hijos nacidos vivos desde el año 1944 hasta el 2016. ¿Qué importancia tiene esto en el tema que estamos tocando? Mira, fundamental. Es fundamental. En esa plantilla yo coloqué, inclusive te puse una donde aparecen los nacimientos de madres colombianas y padres colombianas por año. Y en otra, los agrupé aproximadamente por décadas. En Venezuela, hijos vivos nacidos con uno o ambos padres colombianos superan el millón 500 mil personas. Es una cantidad enorme, gigantesca. Eso representa casi que el 5% de la población venezolana. Cuando uno habla de inmigraciones, una cifra de 5, 6, 7% es gigantesca. Para darte un ejemplo, en un país europeo como Italia, el 6% de la población es extranjera. Y eso incluye niños, hijos de italianos, perdón, niños, hijos de extranjeros que nacieron en Italia y que no son italianos. Porque en Italia la nacionalidad solamente se da por sangre. Entonces, hay un retorno, eso sí es cierto, y eso hay que admitirlo, hay un retorno de colombianos y de sus hijos a Colombia. De hecho, hace poco día, en una entrevista que le hizo Caracol Radio a la canciller colombiana, afirmó que ella misma, con cara de preocupación, de zozobra, que la OIM, que es la Organización Internacional de Migraciones, calculaba que se habían regresado, o que se habían ido de Venezuela para Colombia, cien mil hijos de colombianos. Todavía esa cifra es pequeña. Si tú piensas que en Venezuela nacieron un millón quinientos mil. Todavía esa cifra no llega al 10%. Yo sé, pero perdón, ¿por qué la preocupación de Colombia, si se le han ido cien mil personas, cien hijos de, cien mil hijos de colombianos para allá? ¿Cuál es la preocupación que tiene Colombia? Mira, yo te lo voy a decir con la mayor claridad, y te voy a poner ejemplo, Colombia no es un país para inmigrantes. Esa es la verdad. Te voy a poner un ejemplo de la comunidad italiana, porque yo al estudiar el tema migratorio, pues uno busca hacer comparaciones. Y bueno, uno trata de establecer comparaciones. Yo estudié un poquito el tema migratorio italiano hacia Colombia. En Colombia hay, con una población de cincuenta millones de habitantes, dos mil quinientos italianos. Eso lo consigues tú en una cuadra en Caracas. Hay veinte mil descendientes italianos. En un país de cincuenta millones hay veintidós mil personas que nacieron en Italia o son descendientes italianos. Para ponerte este número que es demoledor, entre los años veinte y mil novecientos ochenta y tres, cincuenta italianos solicitaron la nacionalidad colombiana o la obtuvieron. Estoy hablando de mil novecientos veinte a mil novecientos ochenta y tres, cincuenta personas. Colombia es el país con menos inmigración en América del Sur. Es muy difícil establecerse en Colombia. De hecho, inclusive muchos hijos de colombianos que se regresan a Colombia no logran conseguir empleo, no logran conseguir educación, no logran conseguir salud. Lo que hacen esos muchachos es, con sus pasaportes venezolanos, continuar hacia Perú o hacia Chile o hacia Argentina. De hecho, muchos colombianos han migrado desde Venezuela hacia Europa, hacia los Estados Unidos, utilizando el pasaporte colombiano. Entre los libros que yo consulté para este trabajo, que ya tengo tres años, está uno interesante de un autor mexicano que se llama Londres Latina, la presencia colombiana en la capital británica. El autor es de apellido Guarnizo. Para sorpresa mía, leyendo el libro, me consigo que en un párrafo él dice muchos de los colombianos que viven en Inglaterra tienen pasaporte y ciudadanía venezolana. Ahora, ¿cuál es el temor de Colombia? Que es un país que no logra, no puede recibir, no tiene en biología, hay un término que se llama capacidad de carga. ¿Yuseppe? ¿Es decir? ¿Me escucha? Espera un momento, mantente en línea, porque tenemos también en línea al comandante del CEO, Remillo Ceballos. Momento para comunicar. Lo teníamos en línea, creo, ¿no? Me acaba de decir Guerrero que lo tienen en línea. Están llamando, están llamando. Ajá. Ok, continuamos, este, ¿Yuseppe? Seguimos. Entonces, no tiene capacidad de carga. Es una economía que no produce empleo, que no tiene oportunidades, no hay movilidad social. Mira, Mario, nosotros en Venezuela no hemos acostumbrado tanto a los extranjeros que ni siquiera nos damos cuenta cómo estamos rodeados de ellos y de sus descendientes. Yo soy hijo de extranjeros, tú eres hijo de extranjeros. Yo veía en estos días el programa de zurda conducta y estaba bien, porque quería ver al gobernador Lacaba, que me cae muy bien, me parece una persona muy simpática. Y Lacaba es hijo de italiano. Dos de los muchachos que presentan el programa que es carvajalinos nacido en Colombia. Osvaldo, el muchacho que le dicen cabeza de mango, es hijo de dominicano. Es decir, los venezolanos nos hemos acostumbrado de una manera tal que no entendemos ni lo que tenemos. No lo estudiamos, no lo estudiamos, no nos damos cuenta que ese es un país que el 33%, 34% de la población o es nacida en el exterior o son hijos o nietos de personas que vinieron en el exterior. El país que por antonomasia es considerado en el mundo como el país típico de inmigrantes es los Estados Unidos. Los Estados Unidos tienen el 50% de la población. Mira que no estamos tan lejos de parecernos los Estados Unidos. En consecuencia, nosotros tenemos comunidades extranjeras gigantescas. Giuseppe, ahora mismo, Madelén García me está pasando fotos, hasta un video, me pasa de cómo está la supuesta diáspora. Aquí lo pueden ver, me espera un momento. Este es el puente, Simón Bolívar, ahora mismo, y ellos cuando hablan de diáspora, ¿no? Es que eso no es una diáspora, lo que hay en la frontera es una migración circular. Sí, que entran y salen. Entran y salen. Te voy a dar unas cifras para que esto quede claro para ti, para el público, para la gente en Venezuela. Mira, antes del cierre de la frontera en 1915, perdón, en el 2015, antes del cierre de la frontera ingresaban a Venezuela 177 mil personas provenientes del norte de Santander todos los días ingresaban a Venezuela. En el 2010 ingresaban 110 mil colombianos diariamente solamente al estado Táchira, solamente al estado Táchira. Hoy en día siguen ingresando, ingresan en promedio de 20 a 25 mil personas. Después del cierre de la frontera sí es verdad que cae el ingreso de colombianos hacia Venezuela. Ahora, aquí hay que decir otra cosa que es inclusive de sentido común. En los estados fronterizos venezolanos, es decir, Apure, Amazona, Táchira y Zulia viven aproximadamente un millón y tanto de colombianos. Suma sus hijos, ellos también cruzan la frontera. En realidad, de las 35 mil personas, 30 mil personas que cruzan la frontera desde Venezuela hacia Colombia para hacer compras, ir al médico, visitar familiares, el 30% son colombianos. De hecho, las estadísticas de la OIM dicen que el 17% de las personas que cruzan van a visitar familiares que tienen en Colombia. Esos familiares que ellos tienen en Colombia son producto de las migraciones colombianas hacia Venezuela. En el estado Táchira uno puede calcular sin utilizar el censo, sino por métodos indirectos, porque hay diversos métodos indirectos para hacer estos cálculos. En la topografía se usa el método residual o de las estadísticas vitales, el método de Delfi, hay 8 o 9 métodos. En el estado Táchira, si tú tomas el número de viviendas de interés social que han sido otorgadas a la población, a la familia colombiana que viene en Táchira, que es el 28% de las viviendas otorgadas, si tú ves los datos del sistema de salud que atiende de cada 100 personas que atiende 24 son colombianas y el número de parturientas que de cada 100 parturientas en el Táchira 19 son colombianas, tú llegas a la conclusión que con una población de 1.200.000 habitantes en el Táchira hay aproximadamente 300.000 colombianos, a los cuales le tienes que sumar sus hijos que también cruzan la frontera a visitar los tíos, etc. Muchos muchachos que son hijos de colombianos no tienen todavía la ciudadanía colombiana y cruzan con su pasaporte venezolano, entonces eso no es un éxodo, eso es simplemente una migración circular que existe en la frontera desde el siglo 19, desde finales del siglo 19, existe esa migración circular, gente que entra, gente que sale, gente que entra, pero eso no significa que se quede, los saldos migratorios que a veces los medios de comunicación colombianos son sumamente extraños porque ellos nada más hablan de gente que entra pero no de la gente que sale, pero el saldo migratorio se calcula en base a las personas que entran y salen, por ejemplo, nunca dicen que a Venezuela y yo te lo puse en una de las gráficas, nunca dicen que a Venezuela ingresaron entre el 2003 y el 2015 cuatro millones de colombianos, nunca lo dicen, pero está ahí, está en la información del DANE, no es una información secreta, basta entrar en la página del DANE que es el equivalente del INE venezolano y ir a anuarios internacionales de viajeros y ahí está la información, no es nada del otro mundo, o sea, no es tan fácil, es fácilmente buscable. Yo sinceramente, mira, yo sinceramente creo que ese éxodo de los venezolanos no tiene sustento ni metodológico, ni estadístico, ni técnico, ni académico, personalmente, que yo soy un estudioso del tema, lo que puedo decir es que eso no vale nada, no vale nada, no sirve para hacer ningún tipo de estudio serio. Una pregunta, Josepe, Josepe, una pregunta, una pregunta capciosa, una pregunta de esa atrevida, suponte que se diera el éxodo, ¿en qué condiciones estaría Colombia si se diera realmente un éxodo o una diáspora? Mira, si se diera un éxodo que va a ser fundamentalmente de población colombiana porque eso es lo que inclusive el sentido común te dice porque tú lo primero que hace un inmigrante cuando está en un país que no es el suyo y está en una situación muy grave sale corriendo para su país de origen y en este caso es muy fácil porque hay una frontera y basta cruzarla, no hay que cruzar un océano ni nada por el estilo. Entonces, ¿qué sucedería en Colombia? Colapsa la economía colombiana, colapsa, así de sencillo, no hay en Colombia suficientes escuelas, suficientes hospitales, suficientes carreteras, suficientes viviendas para recibir a esas personas. No las hay. Esa es la realidad. Colombia es un país que lo que tiene son aproximadamente 200 mil inmigrantes en un país de 50 millones. Los venezolanos que viven en Colombia representan el 0,2% de la población total de Colombia y los residentes que son los que tienen vista de residencia porque eso es pura población temporal, son el 0,01%. No llegan a las 10 mil personas. Yo a veces digo, bueno, mira, mira Mario, en realidad si la población colombiana se quiere ir de Venezuela y regresar a su país y si los hijos de los colombianos creen que van a estar mejor en Colombia tienen todo el derecho a regresar a su país. Es su nación en Colombia. A veces uno dice, caramba, ¿será que el gobierno colombiano no los quiere de vuelta? Se hace uno esa pregunta, ¿no? Sí. Que es una pregunta así como capciosa, ¿verdad? Exacto. ¿Será que sucede algo ahí que no los desea de vuelta? Y yo creo que no los desea de vuelta porque la inmigración colombiana hacia Venezuela fue una inmigración muy pobre proveniente especialmente de la costa caribe, de los departamentos de la costa caribe y de dos departamentos sobre todo del departamento atlántico y del departamento bolívar. Y hasta cierto punto yo creo que una manera de, y es un término muy fuerte, ¿no? El que voy a usar y a mí no me gustaría usarlo, hasta cierto punto creo que se deshicieron de esa población pobre al mandarla a Venezuela. Claro, no la quieren de vuelta porque les crearía todo tipo de problemas, de inconvenientes. Hay municipios en el Atlántico donde la llegada de mil, dos mil personas ha causado colapsos generales en el sistema educativo, de salud, etc. Implica un costo enorme para la sociedad colombiana, costo que la sociedad venezolana con todos sus defectos, con todos sus problemas, ha venido de alguna manera sufragando a lo largo de décadas. Yo te puse por ahí varios otros gráficos, inclusive uno sobre los barriles de petróleo que cuestan la población colombiana. Ya voy, ya voy, a eso le vamos a entrar ahorita luego. Primero yo tengo aquí una curiosidad, tú me hablas del comportamiento de la inmigración española, vamos a hacer un resumen sobre eso, el comportamiento de la inmigración española en Venezuela. Eso es sorprendente, ¿no? Yo, claro, como te dije, mi trabajo no es, como yo sé que hay gente que por ahí inventa números y que se autodenominan sociólogos, que yo la verdad que yo lo que digo es que mejor se metieran a hacer otro tipo de trabajo porque del tema definitivamente no entiendes. Yo me metí en los institutos estadísticos de los países europeos que son mucho más serios a la hora, los periódicos son una cosa de los países europeos, pero los institutos estadísticos son muy serios y no reflejan las cifras que hay en los grandes medios de comunicación. Entre el año 2009 y el año 2016 se da cuenta que los nacidos en España se mantienen muy estables en Venezuela, no cambia mucho la población, pasa de 57.000 personas en el 2009 a 54.000 personas en el 2016. Es decir, yo no sé qué ha sucedido en el 2017 porque los datos todavía son provisorios lo que está publicando el INE español, porque así se llama. Ahora, te das cuenta que los nacidos en Venezuela con ciudadanía española, y aquí matamos dos pájaros de un tiro, porque uno ahí se fija que hay descendientes de esa población, pasan de 97.000 a 128.000. Otros son españoles que nacieron en otros países, por ejemplo, perdón, ciudadanos españoles que pudieron haber nacido en Perú, en México, pero viven en Venezuela. Y el total va de 159.000 a 188.000 entre el año 2009 y el año 2016. Estas son estadísticas oficiales del padrón de españoles residentes en el extranjero. Esto no lo publicó el país de España, no lo publicó el periódico 8S, el ABC, nada de eso. Estas son estadísticas oficiales. ¿Qué ves ahí? ¿Tú ves ahí un gran retorno de gente? No, no lo ves. Se fueron 2, 3.000 personas españoles hacia España en los últimos 1, 2, 3, 4, 5, 5, 6, 7, 8 años. Eso es todo. Entonces, yo no veo ni siquiera se ve un retorno masivo de la población en Venezuela. No quiere esto decir que no hay una crisis, que no esté saliendo gente, pero es una cuestión muy relativa. Tendría uno que analizar prácticamente nacionalidad por nacionalidad que es residente en Venezuela para ver quiénes son los que se están moviendo. En mi opinión, muy personal, pero basado en datos que son reales, que son verificables, porque yo puedo decirte, Mario, en la China hay un millón de venezolanos, pero eso no es verdad. Yo tengo que, como investigador, tengo que verificar que eso se hacía. Ahora, en mi opinión muy personal, sí hay un retorno de colombianos y de sus hijos, eso sí, y yo creo que eso es la mayoría de la gente que está saliendo de Venezuela. Quiero hacerte otra pregunta, ahora va. ¿Cuáles son los efectos de la inmigración colombiana o la importancia de esa segunda generación, sus efectos económicos? Incluso vamos a hacer el cálculo que tú planteas, del cálculo cuánto nos ha costado en barriles de petróleo, si vamos a hablar de algún gasto. Vamos a hablar un poquito de eso y yo creo que también sería bueno incluir el tema de cómo la economía venezolana, gracias a la inmigración, ha sido muy funcional para la economía colombiana. Si tú te fijas en ese gráfico, ¿qué hace un economista? Yo soy economista de base, un economista construye modelos que tratan de representar la realidad simplificándola. Eso es lo que es un modelo, un modelo econométrico, un modelo cuantitativo, cualitativo, etcétera, lo que trata es de hacer eso. Yo lo que hice fue, dije, bueno, como es muy complicado porque no tenemos, en gran parte no tenemos en Venezuela buenas estadísticas de gasto, de inversión social, perdón, yo dije, voy a partir de la premisa que si el petróleo venezolano se repartiera en términos equitativos, en educación, en salud, en subsidios a la gasolina, en viviendas de interés social, en alimentos, en subsidiado, si ese petróleo se repartiera de forma equitativa, ¿qué sucedería? ¿Cuánto le tocaría a los colombianos? Bueno, fíjate, de 1970 pasó de 18 mil barriles diarios a 166 mil barriles en el 2015. Eso significa, para ponerlo en número redondo, que el gobierno venezolano, o sea, la sociedad venezolana gasta, y esta cifra, yo creo que debería uno de anotarla antes de decirla sentarse para no desmayarse, eso significa que el gobierno de Venezuela gasta, y voy a usar la palabra gasta, porque invierten los venezolanos y gastan los colombianos, porque los colombianos no son, digamos, nacionales, 3 mil 500 millones de dólares al año en la población colombiana. ¿Para qué? Para que se pueda reproducir socialmente, reproducirse socialmente un concepto sociológico que significa para que pueda esa población reproducirse biológicamente, culturalmente, educativamente, etcétera. Caramba, a mí me parece que Venezuela no ha sido extremadamente bondadosa, pero no solo con los colombianos, con los italianos, con los portugueses, con todo el mundo. Estamos hablando, perdón, Josep, 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 estamos hablando en términos económicos. Económicos. Exacto. Económicos, eso significa, yo lo puse en barriles porque Venezuela es un país petrolero, entonces la mejor expresión económica es utilizar barriles de petróleo. Gasta Venezuela 166 mil barriles de petróleo, exacto el número de 176 mil 762 barriles de petróleo gastó en el 2015 en la población colombiana. Yo no estoy diciendo que no se haga, pero yo estoy diciendo caramba, ni siquiera nosotros sabemos eso, que tenemos ese gasto. fíjate tú, haz un cálculo sencillo. En otro de los gráficos yo te muestro la población nacida en Colombia de mamá colombiana. Yo creo que lo que yo voy a decir es lógico, ninguna mujer puede tener dos hijos en un solo año, es imposible porque tiene que tener nueve meses de gestación. Exacto. Eso significa que en Venezuela se atiende 20 mil mujeres colombianas en promedio en en su gran inmensa mayoría en los hospitales públicos. Pongámosle un precio a cada parto internacional. Son dos mil dólares por mujer. Veinte mil mujeres por dos mil son una millonada de dólares. Oye, a mí me parece se nos cayó otra vez la vergüenza. No se le encuentra, no se le, no se logra escuchar por Skype. Vamos a tratar de inmediato porque de una parte que nosotros estuvimos hablando yo digo esto para que el gobierno colombiano entienda entienda el tremendo compromiso que ellos tienen al aliarse a los norteamericanos porque si hay un pueblo que los ha recibido desde hace bastantes años incluso vamos a irnos a los tiempos de Bolívar que este el ejército venezolano cruzó cruzó esa frontera para ir a liberar pueblos en Latinoamérica y esto no es esto no es patrioterismo esto no es cliché ni mucho menos sino que siempre Venezuela ha tendido la mano al inmigrante siempre sobre todo al inmigrante colombiano desplazado cuando nosotros hablamos en términos económicos es para ver si el gobierno colombiano si el gobierno colombiano tiene las cachazas pues tiene la liviandad de venir a hablar del peso como dijo esta señora que le perdón que le augura un tiro en la cabeza al presidente Nicolás Maduro ellos hablan del peso económico que tiene Venezuela en Colombia no es al revés y esto lo dicen no solamente una loca como esta persona y disculpenme esta persona es orate esta loca una persona que públicamente diga que un presidente de la república un presidente sea quien sea se le da un tiro en la cabeza no puede estar bien de la cabeza pero no solamente eso sino que es la premisa que han estado montando la propaganda que es lo que puede ocasionar y ojo al terminar de hablar con Giuseppe yo no me voy a ir sin hablar de la resolución del año 2005 a la ONU que eso hay que hablarlo eso hay que mantenerlo Nuan Chomsky en una entrevista recientemente se refirió a ella Miguel Descoto que fue vicepresidente perdón fue secretario general de la ONU también se refirió a esta resolución pero una de las premisas una de las cosas que han estado bailando en el ok en una de las premisas que han estado bailando en torno a Venezuela es que Venezuela es una carga económica para el mundo no eso no es así por eso yo le pedí a Giuseppe que un analista económico le pedí que me lo hiciera que me hiciera este tipo de análisis un análisis en seco como ellos quieren que es un análisis económico de lo que de la de la tremenda carga que ha tenido Venezuela en cuanto a las inmigraciones eso hay que decirlo y hay que ser muy claro Giuseppe hay una ya lo tenemos ya lo tenemos al aire fíjate bien Venezuela y su importancia en la estabilidad económica de Colombia estamos hablando del empleo de remesas que aquí yo le agradezco por favor arriba hay dos o tres ahí si hay dos hay tres remesas provenientes de Venezuela equivalentes a empleo con salarios mínimos creados en Colombia luego está remesas enviadas de Venezuela equivalentes en salarios mínimos colombianos en unidades y remesas enviadas por inmigrantes colombianos desde Venezuela 1970 2013 millones de dólares corrientes quiero que me empiecen por la primera que mencioné en remesas este Giuseppe bueno fíjate ahí hay tres cuadros o tres gráficas remesas enviadas de Venezuela equivalentes en salarios mínimos colombianos en unidades ¿cómo se hizo eso? bueno yo tomé el Banco Mundial tiene cifras de remesas enviadas desde Venezuela hacia Colombia y hacia otros países del mundo el Banco Central de Venezuela también analizando la balanza de pago se pueden extraer las cifras y yo las convertí en salarios mínimos colombianos si tú te das cuenta en la gráfica en promedio desde 1970 en promedio perdóname que me acercate a 2013 son alrededor de dos millones y medio de salarios mínimos que recibe Colombia de Venezuela con puntas muy grandes en los años 90 que era muy fuerte la crisis de Colombia donde llegan hasta ocho millones de salarios mínimos es una cantidad enorme ahora que es interesante de este tema es el número de empleos que crean las remesas que llegan de Venezuela a Colombia en empleos se crean en promedio 250 mil empleos al año es decir las remesas venezolanas y de nuevo estamos usando como un modelo ¿verdad? para poder atraer y ver como la realidad la podemos graficar la podemos matematizar ¿qué estamos diciendo? con eso estamos diciendo que con las remesas venezolanas si se fueran a que se utilizaran para crear empleos en Colombia se crearían 250 mil empleos todos los años todos los años en el caso de en promedio en el caso de las remesas enviadas ahí están en dólares corrientes es decir en dólares nominales desde 1970 al 2013 son 15 mil millones de dólares que de 1970 hasta el 2013 se enviaron desde Venezuela hasta a Colombia pero eso es en términos nominales si yo esos dólares los llevo al valor de hoy es decir los llevo a dólares no nominales sino a dólares constantes estamos hablando de 84 mil millones de dólares ¿qué tal? ¿qué tal? ¿quién ayuda a quién? ¿cómo es la historia? o sea es que el tema es este Giuseppe o sea ¿quién? la idea que han estado mostrando en cuanto al éxodo la de esta dictadura que reprime y la gente está saliendo porque está muriendo de hambre la idea que se ha venido planteando es que Venezuela es una carga para los países vecinos para qué pero no es ninguna carga mira te voy a poner el dato de Perú que yo no lo menciono ahí porque inclusive me parece marginal en Perú hay de 15 a 20 mil venezolanos de los cuales aproximadamente el 30% son hijos de peruanos tienen derecho a estar en el país de sus padres Perú tiene 30 millones de habitantes en Venezuela hay alrededor de 150 mil peruanos y otros y el miligno de peruanos entonces a ver ¿tienes carga para quién? o sea no tiene sentido que yo diga yo tengo en mi país 20 mil venezolanos y tú tienes en Venezuela 200 mil peruanos y tú eres una carga para mí eso no tiene ningún sentido eso no tiene ningún sentido decir hay 100 mil venezolanos en Colombia que son una carga que lo que representan es el 0,2% de la población y hay 5 millones y medio de colombianos de primera de segunda y tercera generación después en Colombia siempre ha habido venezolanos eso no es tampoco un descubrimiento no se descubrió el agua tibia yo revisé todos los censos colombianos desde 1928 en los censos colombianos tú ves que siempre en Colombia ha habido una pequeña comunidad venezolana que llegó a ser muy grande si no me equivoco en el censo de 1980 185 que eran alrededor de 80 mil venezolanos pero eso es normal porque entre países fronterizos la gente se casa se mueve una persona en Venezuela te puede casar con una colombiana y escoger vivir en Bogotá eso es normal eso es una cosa normal lo que no es normal lo que verdaderamente no es normal es que tú tengas 5 o 6 millones de personas en un país pequeño como Venezuela que lo que tiene son 30 millones eso no es normal mira Arabia Saudita que es un país petrolero como Venezuela sabes lo que hace con los extranjeros cada vez que hay una crisis petrolera económica los expulsa en masa entre el 2013 y el 2015 el reino de Arabia Saudita expulsó a golpe el índio prácticamente se lo llevó por el desierto a 2 millones y medio de personas en Venezuela nadie vota el gobierno no vota nadie mira ni este gobierno no lo hace en Venezuela el extranjero es libre de vivir en Venezuela mira yo el ejemplo mío yo crecí dentro del club italiano la comunidad italiana a mí nunca me dijo el gobierno no puede vivir aquí no puede hacer esto no puede hacer lo otro mi papá lo naturalizaron directamente por gaceta oficial o sea que más civilizada puede ser Venezuela en su trato con los extranjeros es que eso es algo que forma parte de la cultura del venezolano que es yo no que es acogedor que que le gusta la gente extranjera etcétera que haya habido momentos de xenofobia bueno si es innegable y de irritación también es innegable pero cuando tú ves la historia de las migraciones extranjeras hacia venezuela lo que te consigue en un país que integra y asimile a las personas mira en el siglo 20 nosotros hemos tenido cinco presidentes que tienen familia colombiana cinco no lo voy a mencionar todo pero empieza por juan vicente gómez hemos tenido tres presidentes dos presidentes con abuelos o bisabuelos italianos hemos tenido un presidente con papá canario hemos tenido el propio presidente Chávez la mamá del papá de su abuela Inés era italiano lo dice el propio comandante entonces de qué estamos hablando de qué estamos hablando venezuela es un país acogedor bueno hay sí es cierto hay una salida de personas de venezuela pero hay que saber distinguir en este tema hay que usar las categorías de manera adecuada hay que decir bueno mira hay ciudadanos que son venezolanos que no portan otra nacionalidad que emigra hay ciudadanos que tienen doble nacionalidad que pueden ser italianos y venezolanos colombianos y venezolanos portugueses y venezolanos hay ciudadanos que son naturalizados es decir que nacieron en Colombia en Portugal y tienen la ciudadanía venezolana hay ciudadanos venezolanos casados con extranjeros que salen pero inclusive cuando tú ves los saldos migratorios que da la la CIA y tú ves los saldos migratorios que yo mismo calcule utilizando el método residual que además yo no entiendo como en Venezuela tantos expertos que hay que hablan del tema no saben hacer no saben usar una simple ecuación compensadora para sacar ese número porque para hacer ese número hacen falta tres datos lo censo el número de nacimientos y el número de funciones ya está en una simple ecuación tú despejas y puedes calcular el saldo migratorio bueno le acaba venezuela han salido al máximo 700 mil personas y esas 700 ajá josepe le acaba de dar la fórmula a los eruditos matemáticos de aquí mira una una última una última pregunta una última pregunta te voy a hacer tienes cinco minutos para respondérmela para entrar al otro tema ok existe realmente una crisis humanitaria en Venezuela no no porque no hay ni mira la palabra crisis humanitaria tiene los conceptos hay que emplearlos de acuerdo a su peso yo no puedo llamar a un perro elefante porque un perro no es un elefante en Venezuela no hay una crisis humanitaria hay sí una profunda crisis económica porque el país atraviesa por una contracción posiblemente la peor de la historia petrolera venezolana por una contracción de la renta petrolera pero de hablar de crisis humanitaria a crisis económica hay una otra 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 pregunta josepe hay guerra económica en Venezuela por supuesto pero es que eso no está de anteojito eso ni siquiera yo creo que uno debe de hablar mira vamos a dar dos cifras para entenderlo cuando el presidente Chávez ingresó al poder el 1% del petróleo venezolano se exportaba a los Estados Unidos y las reservas de la paz de los dinos estaban en manos de dos empresas que era Conoco Phillips y la empresa donde trabajó el canciller norteamericano Philerson cuando ahorita el año pasado el 45% del petróleo venezolano se exporta a Asia y las reservas las controla la PDVSA en ciertos casos en asociación con empresas rusas o empresas chinas que pasa Venezuela cambia su eje su centro de gravedad de alianza mundial de el mundo occidental al mundo euroasiático y eso le trae un conflicto y un enfrentamiento muy duro con los Estados Unidos ese enfrentamiento muy duro con los Estados Unidos implica que los Estados Unidos están respondiendo bloqueando Venezuela además es como que si uno estuviera hablando otra vez en algo a tibia pero cuántas veces no ha hecho Estados Unidos eso el que cualquier persona que le guste la historia universal y lea un poquito de historia universal de historia latinoamericana se va a encontrar eso una y otra vez hay un libro muy bueno de un diplomático brasilero sobre el tema del bloqueo en Chile en los años 70 un libro excelente en ese libro el diplomático brasileño describe de manera estupenda como se hizo crujir la economía chilena como se le saboteó como se contrabandió bachaqueó en Chile etcétera etcétera entonces tampoco esto es un tema que yo digo bueno porque discutir sobre una cosa que es el sentido común cada vez que alguien se ha puesto a una potencia imperial el resultado es que te van a atacar por algún lado eso lo ha hecho solamente los Estados Unidos no hombre eso lo ha hecho todos los imperios que ha habido antes de Estados Unidos también en consecuencia a mí me parece que es hasta irrelevante es un hecho es un hecho es un hecho que los Estados Unidos está tratando de asfixiar la economía venezolana además Mario lo ha dicho públicamente lo ha dicho Mike Pompeo lo ha dicho Tillerson lo ha dicho Trump lo han dicho públicamente ya ni siquiera tienen la vergüenza que tenían antes que lo ocultaban lo ocultaban ahorita no ahorita te lo dicen te dicen en tu cara te voy a bloquear te voy a cerrar la cuenta te voy a hacer esto te voy a hacer lo otro claro ese es el precio que está pagando Venezuela por ir contra corriente ese es el precio que está pagando Venezuela por aliarse por tener una política exterior y una geopolítica independiente ese es el precio a veces que se paga por ser independiente ok muchas gracias ese es el precio que se paga aunque uno no lo logre visualizar pero a mí me extraña más bien que este bloqueo no empezó antes ok muchas gracias Giuseppe un abrazo grande quiero que quiero que te prepares para lo del Petro porque también quería hacerte unas consultas sobre el Petro pero eso lo vamos a dejar para después un abrazo bien grande ok bueno igualmente un abrazo para ti para todo el personal técnico y tu público viviente digamos gracias Giuseppe estoy recibiendo ahora mismo un mensaje de mi comandante en jefe almirante en jefe Rubén y José Vallo un fuerte abrazo de la FAN te envía un fuerte abrazo y felicitaciones por tan importante programa hemos avanzado en nuevas formas de aproximación para vencer las amenazas contra Venezuela te felicito por tu esfuerzo diario para defender a la patria y nuestro reconocimiento sincero y apoyo para continuar avanzando hasta alcanzar la independencia plena cuenta con el apoyo de la FAN y contamos contigo para proyectar la paz bien vamos a ver un corte al regreso vamos a venir con un video de Noan Chomsky por eso es que yo digo que una vez yo dije esto y y y la gente me cayó encima pero Dios está al lado de Chávez está Chávez al lado de Dios ahí y nos está cuidando la revolución recientemente en conversación que tuve con con el general mayor general Angelillo él me enseñó una resolución del año 2005 de la ONU y qué casualidad que justo en una entrevista que le hacen a Noan Chomsky él habla sobre esa sobre esa resolución al regreso empezamos con el video con Noan Chomsky y hacemos un análisis final vamos a un corte de la ONU de la ONU de la ONU de la ONU humanitaria intervención no desde el punto de vista de las víctimas y probablemente si tuvimos records de Atilla de Han podríamos encontrar la misma cosa lo que es counted lo que es counted es la bomba de Serbia en 1999 forces Albanian forces based en Albania fueron entering Serbia carrying out terrorist attacks in order to elicit a harsh Serbian response which could be used as a justification for NATO meaning U.S. intervention when the invasion was undertaken Wesley Clark the general in charge he informed Washington that the result of the U.S. attack would be to sharply escalate atrocities because Serbia was not going to be able to respond by bombing the United States so they would respond on the ground as the invasion began he informed the press which wouldn't report it that the predictable his word effect of the bombing would be to sharply escalate Serbian atrocities which is what happened U.S. bombing Serbia Serbia started driving out Albanians from Kosovo carrying out atrocities huge reporting and denunciation of Serbian atrocities you look back at the discussion the way it's framed is it was a humanitarian intervention because we had to stop Serbian atrocities and that's the way it's presented in the West and whenever that's for example a major report by distinguished international lawyers headed headed by Judge Goldstone a distinguished South African lawyer which studied the invasion and concluded its phrase was illegal but legitimate illegal because an obvious violation of international law but legitimate because he had to stop these horrible atrocities which followed the invasion so they simply inverted the chronology which is what is usually done occasionally it's recognized that it was afterwards but they said it doesn't matter because you had to stop it before they happened so we invaded in order to prevent atrocities which were caused by the invasion so that's the major humanitarian intervention shortly after the invasion the issue of humanitarian intervention was placed on the international agenda because there had been this marvelous example of it and there are two different conclusions drawn one was by the united nations the united nations general assembly had a strong resolution about what's called responsibility to protect it basically reiterates international law it says explicitly that no military act can be taken unless authorized by the security council anything else is illegal and unacceptable and it goes on to urge that pressures be used to ensure that governments don't repress their own population so use whatever diplomatic and other pressures you can do that that's the formal responsibility to protect there's another one commission was set up headed by gareth evans the former australian prime ministers the evans commission and that gives a long discussion of responsibility to protect it's about the same as the un version with one difference it has a paragraph saying in case the security council doesn't agree to authorize intervention regional groupings can intervene on their own by force subject to subsequent approval by the security council well which regional grouping is capable of intervening is one it's called NATO so what this was saying is even though the security council doesn't authorize that NATO is justified in intervening and when you look at the discussion of this always they say a responsible intervention and responsibility to protect is legal because the UN assembly authorized it but then the version that's adopted is the Evans version and it's a beautiful example of the way propaganda operates in a well functioning powerful system you take there was all kind of stories about Gaddafi is doing this and that he is not a nice guy doing ugly things but that had nothing to do with it there was a resolution diplomatic the resolution was initiated by Britain France and the United States who instantly violated instantly becoming the air force of the opposition and went on to a big bombing attack attack or more people much more than as it is today in the hands of warring militias there was a huge flow of jihadis and arms into the Levant West Asia but also mainly into West Africa which has now become the major source of radical terrorism in the world largely a consequence of the so-called humanitarian intervention in Libya and you look at case after case and that's what they're like occasionally you can find an example that maybe you could argue is humanitarian intervention but those are not permitted because the US bitterly opposed them fought against them and it's the wrong people anyway even the wrong cohort so that's humanitarian intervention we all know what that means protection of the nation from foreign terrorist entry into the United States it's big stuff first of all I think one should be cautious about talking about the CIA the CIA does not act on its own the CIA is an agency of the executive branch and there's almost no exception to this they just do what they're told one of their jobs is to allow a kind of denial like the executive can say I didn't know this was happening so you can blame if something goes wrong or there's some atrocity you can say the CIA is responsible and the executive branch which is giving the orders has the possibility of denial you know so when we talk about the CIA we're really talking about the executive branch and yes they behave differently so for example Latin America during the last 20 years has pretty much thrown them out now the last one you may remember was in Ecuador the Manta and Correa Rafael Correa told the United States that they could keep the base if he could put one in Miami which is an indication of the shift in relations Allí Noam Chomsky saca a colación lo que fue esa resolución del año 2005 realmente se hace una primera resolución de la ONU en donde simple y llanamente se ordena y recordemos que la ONU tiene a sus países tutores hay cierta balanza con relación a los países tutores porque entre ellos hay países también aliados nuestros pero lo que es claro es que las Naciones Unidas saca primero una resolución comienzan a hacer un estudio en el año 2000 luego de los bombardeos en Kosovo de la serie de atrocidades que se venían cometiendo y que en definitiva estaba metido Estados Unidos en esos bombardeos en donde acudió por encima George Bush hijo acudió por encima del Consejo de Seguridad y comenzaron los bombardeos en Kosovo bien el hecho claro es que luego meten en la llaman una ONG muchas de ellas dependientes de incluso de ACNUR que es un organismo dentro de la refugiados dentro de las Naciones Unidas y que ACNUR está evidentemente sesgada llaman a una incluso financian cerca de cuatro millones y medio de dólares de los cuales dos millones y medio de dólares los pone Estados Unidos para la financiación aparece por parte de ACNUR que es esto que aparece aquí la responsabilidad de proteger que es un informe que sale con la aparente connivencia de las Naciones Unidas hecho por este que menciona este Noam Chomsky que se llama Garrett Evans quien fue primer ministro de Australia ¿verdad? En su prefacio en su prólogo el señor Garrett Evans dice lo siguiente prefacio el presente informe versa sobre el denominado entre comillas derecho de intervención humanitaria es decir la cuestión de si es adecuado que los estados adopten medidas coercitivas y en particular militares contra otro estado para proteger a personas que corren peligro en ese otro estado y los casos en que pueden hacerlo y fíjense agrega algo más hasta que los horrendos sucesos del 11 de septiembre de 2001 pusieron en primer plano la respuesta internacional frente al terrorismo la cuestión de la intervención con fines de protección humana era una de las más controvertidas y complejas de las relaciones internacionales y con el fin de la guerra fría la polémica se reavivó más que nunca el señor el señor Gareth 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 Evans quien hace este prefacio parte de un supuesto negado de un supuesto que incluso luego es puesto en evidencia que es el ataque a las torres gemelas del 11 de septiembre un ataque que hoy por hoy muchos ponen en duda hayan sido terroristas y un ataque que propició por eso este informe por eso este informe para la resolución del año 2005 un ataque que propició el mismo el mismo departamento de estado y la CIA que dicho sea de paso está bien bueno y esa última explicación que hace Nodanchowski con relación a la CIA es excelente la CIA es el paganini el paganini de todo lo que hace el ejecutivo y ordena el ejecutivo norteamericano que pasa con esto primero que está partiendo de un supuesto que no había sido investigado y que tuvo muchas dudas ¿por qué? porque con lo de las torres gemelas George Bush se erige como policía mundial Estados Unidos se erige como policía mundial en ese momento año 2001 estábamos cerquita del golpe de estado que por cierto el golpe de estado lo origina una queja abierta del comandante Chávez en cuanto a los bombardeos en Irak en Afganistán perdón en Afganistán entonces ¿qué abren ellos? primero este informe que va a concluir en una resolución del año 2005 un informe aparte del que se había hecho inicialmente que se respetaba la soberanía de los pueblos y el derecho a a a a autodenominarse como estado el hecho claro es que con esta resolución y este informe los Estados Unidos estaba pagando o estaba cubriéndose o curándose en salud de todos los actos de terrorismo que ellos mismos venían cometiendo en contra de los pueblos la intervención en ese momento incluyendo la de Libia después del año 2005 se hace sin la aprobación del Consejo de Seguridad que es realmente cuando se cuando lo que tenía que hacerse pues Estados Unidos no podía llamar a la OTAN vamos en contra de Libia primero porque en Libia no estaba pasando nada ellos crearon la guerra y eso está más que probado el hecho claro es que ya ha muerto Gaddafi ya todas las muertes que hay en Libia nadie puede echar atrás eso por eso es que esta resolución es tan terrible es más Miguel Descoto y otro otro relator de la de las Naciones Unidas fue en contra de esa resolución del año 2005 y Venezuela entre otros Nicaragua Venezuela todo con el comandante Chávez este vetaron esa ley pues no es que la vetaron la respondieron y fueron muy críticos a esa ley a esa resolución entre otras cosas esta resolución dice para que tengan una idea de lo terrible digo partiendo del hecho del derribo de las Torres de Mela que fue un hecho ya que no solamente está puesto en duda es que la mayoría piensa que fue el mismo gobierno norteamericano se hace esta operación de bandera falsa para poder tomar el control del mundo o sea dirigirse como policías mundiales pero hay unos yo quisiera leer completo el día que vaya a ser una una definición más más clara de lo que es esta resolución porque con esta resolución es con la que se está moviendo Tillerson se está moviendo Donald Trump por América Latina mosca con esto es de allí donde está partiendo pasar por encima del Consejo de Seguridad de la ONU bien él tiene aquí en la lo que llaman principios precautorios de la responsabilidad de proteger y principios para la intervención militar en este en esta resolución en este informe primero la resolución vino después dice intención correcta es verdad lo que dice lo que dijo ahorita Giuseppe esto está cada día más cínico y se han ido poniendo más cínicos porque de verdad creen que tienen el poder mundial cuando los pueblos son los que realmente al final van a tener la voz y no va a haber genocidio que los pare en los principios precautorios dice a intención correcta se las leo esto es un informe que originó una resolución en el año 2005 por parte de ONG pagadas por el gobierno norteamericano el fin primordial esto le llaman intención correcta el fin primordial de la intervención independientemente vean bien este párrafo de que los estados participantes tengan otros motivos debe ser atajar o evitar el sufrimiento humano que son independientemente tengan otros motivos bueno tomar los recursos de un estado al que ellos dicen necesita ellos dicen dictaminan pasan por encima incluso del consejo de seguridad y dictaminan que hay una crisis humanitaria que hay que atacar te crean una coalición por ejemplo lo que estaba haciendo Tillerson Tillerson realmente vino a hacer una coalición con Colombia con Perú con el el GAN de Lima trataron de hacer una coalición lo que pasa es que del dicho al hecho hay muchos trechos y recordemos que el escenario bélico no es solamente Venezuela todo país que ose atacar a Venezuela también se convierte en escenario bélico esto no lo dije yo esto lo dijo aquí Pedro Carreño yo creo que debe ser así también y lo digo con toda responsabilidad quien nos ataca y está cerca tiene que atenerse a las consecuencias ¿qué es este principio precautorio? simple es la intervención del Estado luego hay el derecho a reconstruir en donde los países atacantes cosas más cínicas que son los que destruyeron tienen el derecho a reconstruir y cobrar por la reconstrucción pero no solamente eso sino que hay otra otra medida en donde dicen que no entregarán el poder hasta tanto ellos no consideren que se ha estabilizado la nación ¿qué pasó en Libia? ¿qué pasó en Irak? ¿qué pasó en Afganistán? dice por acá en el 1415 sobre la autoridad competente vean ustedes esto que era lo que mencionaba Noan Chomsky el Consejo de Seguridad deberá examinar sin demora toda solicitud de autorización recordemos que este es un informe que ocasionó una resolución en el año 2005 pero este es un informe privado de relatores privados que se lo hicieron a CNUR y a las Naciones Unidas y eso originó una resolución que provocó una crisis es más que provocó la disolución de la Comisión de Derechos Humanos y pusieron ello a lo que le dio la gana ojo en las Naciones Unidas el Consejo de Seguridad deberá examinar sin demora toda solicitud de autorización para intervenir cuando se denuncien grandes pérdidas de vidas humanas o depuraciones étnicas de gran escala el Consejo habrá de verificar suficientemente los hechos de las condiciones sobre el terreno que puedan justificar una intervención militar pero agrega en caso vean esto y esto es lo que decía Chomsky en caso de que el Consejo de Seguridad rechace una propuesta o no la examine en un periodo de tiempo razonable existen las alternativas siguientes la uno que la Asamblea General examine la cuestión en un periodo extraordinario de sesiones de emergencia con arreglo al procedimiento establecido en la resolución Unión Pro Paz y la segunda ¿no saben ustedes por qué esta resolución fue hecha para violar articulados de la ONU en donde se habla de la independencia de los estados y dice que una organización regional o subregional en virtud de lo dispuesto en el capítulo 8 de la carta actúe dentro de su zona de jurisdicción y posteriormente solicite la autorización del Consejo de Seguridad eso no es más que por ejemplo se le ocurriera al señor Trump ¿verdad? que son los que están detrás de la CIA o coloquen a la CIA por delante para cometer la atrocidad de agarrar y decirle a Santos a Kuczynski a todos estos vagabundos del GAN de Lima le digan vamos a unir una fuerza de coalición para atacar a Venezuela y luego le pedimos después que que hagamos el daño le pedimos permiso al Consejo de Seguridad no es que le pedimos permiso que al final le informaremos porque ya el daño está hecho ¿ve? en los principios operacionales vean bien como sale quien es el tutor de esto a unos objetivos claros un mandato siempre claro e inequívoco y recursos adecuados recursos que por supuesto van a ser cobrados al país invadido luego b la adopción de un planteamiento militar común por las partes implicadas unidad de mando y jerarquía de mando y comunicaciones claras y inequívocas ¿a quién le van a dar la unidad de mando? o la jerarquía de mando c la aceptación de ciertas limitaciones aumento progresivo y gradación de la aplicación de la fuerza siendo el objetivo proteger a una población y no derrotar a un Estado para que ustedes invaden porque en todos casos no solamente van a derrotar al Estado van a matar van a crear las condiciones por un genocidio en contra de un pueblo unas reglas de combate que se ajusten al concepto operacional y sean precisas reflejen el principio de proporcionalidad y respeten plenamente el derecho internacional humanitario ya el hecho de una agresión ya no respeta el derecho internacional humanitario nada más eso lo he hecho y lo de proporcional yo quiero recordar Grenada quiero recordar Panamá para que veamos lo proporcional que ha sido Estados Unidos que es el que va a tomar el mando por supuesto la aceptación de que la protección de la fuerza no puede convertirse en el objetivo principal y que es cuando ser en esta resolución o en este informe se dice que no entregarán el mando al pueblo como dicen ellos o a sus habitantes hasta tanto no se haya consolidada la paz y la máxima coordinación posible con las organizaciones humanitarias que por cierto son las ONG que propiciaron ONG todas sesgadas que propiciaron este informe es bueno que hagamos una lectura amplia de este informe este informe tiene que ser publicado porque uno de los principales este organismo que no aceptó esta resolución hoy tiene más vigencia que nunca que el movimiento de países no alineado el menoral que nosotros somos presidentes pro témpore en este momento si ustedes leen completo el informe ustedes se dan cuenta y nosotros somos pendejos ojo porque nosotros no nos hemos dado no es que no nos hemos dado cuenta es que nosotros nos hemos ido al paso que va la oposición cuando la oposición lanza a la calle a una Lilian Tintori habla de violación de derechos humanos aquí sin ninguna prueba y haciendo informes ¿verdad? perdón al lado de ella va un tipo haciendo informes y presentándola a la Corte Penal Internacional primero la OEA ellos quemaron los cartuchos de la OEA y saben que al mugre o al magro quemó los cartuchos cuando sale fulano de tal cuando sale un Antonio Ledesma un ladrón ¿verdad? sale y propicia en España pum hay un relator al lado cuando salen los vagabundos terroristas aquí disparando con tubos y con explosivos a la Fuerza a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana a la Guardia Nacional Bolivariana ellos salen rápidamente nos están reprimiendo y hay un relator escribiendo eso de Sallas estuvo hace poco aquí de Sallas un relator de la ONU un relator independiente a de Sallas dice que en cualquier otro lugar del mundo no me da chance poner el video que en cualquier otro lugar del mundo le hubieran atendido los informes que está escribiendo sobre Venezuela perdón sobre otro país pero sobre Venezuela incluso lo han llamado para decirle que no escriba más porque de Sallas está claro y de acuerdo en ese informe dice que aquí hay una guerra económica que hay un bloqueo financiero y que están atacando al país desde afuera entendamos de una vez que a veces nosotros cometemos un error grave nosotros creemos que porque sale una Lilian Tintori y grita por el mundo que aquí hay violación de derechos humanos y nosotros creemos que ellos no lo van que no lo van a creer no es que no lo van a creer no es que hay una fuerza totalmente contraria a los movimientos progresistas que va a estar creando las condiciones para que haya una intervención en todos aquellos países en donde se supone hay movimientos progresistas haciendo revolución en el caso de Ecuador por ejemplo en Ecuador dividieron la fuerza a lo mejor Rafael Correa fue ingenuo no sé hubo algo de ingenuidad o sabía lo que venía con relación a Lenín Moreno pero hay una clara división de la fuerza en Argentina con Scioli siendo candidato también hubo una división estaba a la derecha del lado de Scioli y dejando sola a Cristina y se pierde allí por elecciones una y por divisiones otra en el caso de Brasil que hay una clara inclinación yo digo que movimientos progresistas en el caso de Lula y Dilma no vamos a hablar de una revolución profunda pero allá hay una clara tendencia a proteger al pueblo que hicieron un golpe de estado en Honduras gana un revolucionario y pum un claro fraude ah pero no hablan de ese fraude eso es para que entendamos nosotros tenemos un estamos enfrentando un monstruo de 10 mil cabezas pero no es imposible derrotarlo porque si es verdad toda revolución tecnológica en estos días discutiendo sobre el Petro por cierto debatiendo sobre el Petro y sobre las bondades del Petro en toda revolución tecnológica va acompañada una revolución social y si algo tiene las revoluciones tecnológicas ahorita que son benefician a las grandes mayorías y aquellos países que están tratando de hacer revoluciones o por lo menos de adelantar en alguna revolución es que esas revoluciones tecnológicas han permitido que nosotros nos pongamos en contacto con la gente y que la noticia llegue más rápido que hace 20 30 40 años antes una intervención por ejemplo la intervención de Panamá eso llegaba por las agencias noticiosas que les interesaba decir que un hombre que fue de la CIA como Noriega estaba siendo sacado del poder por narcotraficantes pero no dijeron lo que pasó en El Chorrillo lo de El Chorrillo se supo después lo que pasó en Grenada primero dividen a la revolución grenadina y matan a Maurice Bishop y luego se van con la invasión diciendo que Cuba estaba poniendo un aeropuerto militar que iba a servir de enlace con la fuerza soviética ahora no ahora la información llega rápida verás por eso la locura y con esto culmino de gente como la tal Lili Lili Kali que salen diciendo ya sotobose por desesperación que al presidente Nicolás Maduro ojalá al presidente Nicolás Maduro le metan un tiro en la cabeza esto forma parte de la desesperación ahora mismo del fascismo internacional de la oligarquía colombiana de la oligarquía peruana nosotros le demostramos aquí con numeritos con numeritos porque nosotros aquí no hablamos pendejadas nosotros discutimos aquí con numeritos a ver quién tiene más problemas económicos y Colombia o Venezuela en las circunstancias en que estamos quién es el pueblo que está más oprimido en este momento y llevando más y llevando más golpes y nosotros podemos demostrar eso mismo en Perú podemos demostrar eso mismo ahora mismo en Macri con más de un millón y medio de desempleados lo podemos demostrar con un estado mexicano que tiene un doble rasero tiene un estado narcotraficante dentro del estado corrupto ya de por sí que va en contra del pueblo mexicano en Panamá Costa Rica acaban de meter preso a Colón y a Colón se la cobraron saqueos en Bogotá ¿alguien ha hablado de los saqueos en Bogotá? por ahí están saliendo los saqueos en Bogotá por hambre por hambre por eso nosotros tenemos una grandísima ventaja tecnológica que está provocando una revolución social en el mundo en España y en España no pueden seguir ocultando a pesar de todos los medios a pesar de como embobaron a la población española con programas de concursos con todo eso nosotros tenemos la oportunidad de crear las condiciones a través de las redes imagínense ustedes con las redes lo que nosotros podemos hacer es llegar de la verdad llegarle a hacer a que vean la verdad a los pueblos en el mundo ellos no podrán contra eso eso se le llama guerrilla comunicacional suena así como las guerrillas de los años 60 pero ¿qué guerrilla? nosotros estamos atacando a los factores dominantes del mundo estamos tocando intereses de transnacionales el poder de Estados Unidos el poder económico de los Estados Unidos nosotros le estamos tocando obviamente nosotros somos un enemigo yo él hoy estuve viendo con detenimiento la entrevista al presidente Nicolás Maduro excelente respuesta y el periodista que tenía al lado un periodista que incluso llegó a utilizar términos menos mal que el presidente dejó pasar pero términos que son como para decirle no es que eso no es así eso es igualito que cuando dice usted metió preso fulano de tal no el presidente no mete preso a nadie no hay una investigación hay unos hechos y va preso no que usted metió preso a Leopoldo López no presidente Nicolás Maduro no metió preso a Leopoldo López hay unos hechos se probaron y él va preso igual como los políticos que tenemos presos por ladrones algunos otros por asesinos otros por instigación a la violencia eso no es que viene el presidente y dice métamelo preso no eso no funciona así eso no funciona así y fíjense tanto no funciona así que la principal responsable de los hechos de la salida está ahorita en el exterior y fungió el cargo más el cargo digamos más delicado en cuanto a acusaciones que es la señora Luisa Ortega Díaz eso no funciona así pero el periodismo trata de hacerlo ah que usted tiene como fue otra pregunta que usted tiene baja popularidad no sé en el exterior bueno pero si nosotros tenemos baja popularidad aquí esa es una respuesta lo que pasa es que el presidente contestó de manera como debe ser como un estadista pero si el presidente está es impopular porque no van a elecciones porque están retirándose a las elecciones porque si es tan impopular el presidente Nicolás Maduro y puede perder vayan a elecciones pues vamos a contarnos ustedes no eran los que estaban desaforados histéricos pidiendo elecciones ahora que vienen les metemos elecciones presidenciales no las quieren y cuando Diosdado les asomó las elecciones para la asamblea nacional hace un golpe de estado pero ustedes no lo estaban pidiendo la próxima vez les propongo hacer un análisis sobre ese periodista que vino de Chile y el presidente lo recibió con gusto igual como recibió al de al español otro más y es que toditos tratan tú sabes se hacen de liberales y se hacen de revolucionarios y al final terminan es haciéndole compañía a los grandes medios internacionales eso es todo chao nos vemos el próximo martes por un mejor mañana hay un futuro más brillante ya lo dijo el comandante pleno como luna llena Nicolás gracias